¿Qué hace cabeza aquí en Zaragoza? ¿También lo habrá notado? ¿Se ha notado alguna vez cuestionado o algún... ...fuerzas internas que van en contra? Bueno, mire, cuestionado uno se nota siempre y si en un partido uno no se notara cuestionado sería horrible porque tendría que irse porque estaría muerto políticamente. No, yo creo que está bien cuestionarme usted, pues lógicamente a lo largo de una presidencia como la mía o la de cualquiera, la de la propia María Rajoy a nivel nacional, de mucha más dimensión, pero humildemente, pues a lo largo del ejercicio del presidente, pues vas tomando decisiones y esas decisiones a unos les gustan, a otros no les gustan, a unos los dejas en una lista, a otros los quitas en otra lista, es decir, vas matizando de alguna manera desde el sentido común lo que mejor es para el partido porque aquí estamos para trabajar por el partido y toda esa serie de acciones y de actuaciones y de tomas de decisión que es tu responsabilidad suponen una especie de cuestionamiento para aquellas personas que legítimamente lo hacen porque, bueno, creen que no han sido tratados especialmente. Por lo tanto, eso ha sido, pero yo no tengo mayor sensación de que haya problema. El partido en Zaragoza en los últimos años se ha modernizado mucho. El partido en Zaragoza hemos logrado, mire usted, hemos pasado, cuando yo cogí el partido de mandar un autobús con 14 personas a una manifestación en Madrid, a mandar 18 autobuses en una manifestación en Madrid. Yo creo que esa es la base. Hemos pasado de perder cuatro concejales a recuperar un concejal y empezar a subir. Hemos pasado de tener un distrito a tener cuatro distritos gobernando. Hemos pasado de tener dos alcaldías a tener en este momento el mismo número de alcaldías que el PSOE y repartiéndonoslas. Es decir, que estamos creciendo porque nosotros en este periodo lo que hemos hecho con el Comité Ejecutivo Provincial es simplemente una apuesta de construir la política en base a la persona, de alguna manera de plantear esa vanguardia, la ciudad de la vanguardia, que es una ciudad que busca el bienestar, que se apuesta por las nuevas tecnologías como elemento de desarrollo, que son muy importantes y además que tiene como meta modernizar el partido. Lo hemos logrado con algunos costes que hay y que hay que reconocerlo y eso es todo que reconocer. Y yo creo que al final el resultado ha sido positivo y más que nunca el partido está cohesionado. Hay foros, hay reuniones, hay visitas, hay viajes. Hay muchos blogs ya de gente desde el partido. Tenemos un peso a nivel nacional. Bueno, yo creo que eso es importante. O sea que hay unión, no hay desunión. Hay unión, lo único que claro, habrá siempre algunas personas y algunos núcleos que considerarán que deberían de haber sido mejor tratados y a lo mejor era así, porque lo vamos a negar. Pero cuando uno gobierna, pues gobierna en función de lo que cree y en consecuencia toma de decisiones, sabedor de que eso puede crear problemas. Pero mire, en este momento nosotros somos un partido que estamos creciendo, estamos creciendo mucho. Hemos incrementado en mi mandato cerca de 3.000 militantes, que es muy importante para una ciudad como Zaragoza y yo creo que en este momento estamos construyendo un partido moderno que es una clara opción y que además va subiendo en todas las confrontaciones electorales. ¿Qué no hemos ganado? Evidentemente que no hemos ganado. ¿Qué hay que reflexionar? Hay que reflexionar. ¿Y en qué debemos reflexionar? Pues yo creo que ahora tenemos que entrar en nuestra segunda parte, que es quizás una parte de los deberes no hechos. Nunca he hablado de ello, pero hoy se lo voy a hablar, porque aquí yo creo que es un buen ambiente. Nosotros tenemos que empezar a construir claramente y con rotundidad lo que es un discurso territorial. El partido tiene un discurso nacional con unos principios inamovibles que todos respetamos y que son la base nuestra. Pero eso no está en contra de que vayamos construyendo un discurso territorial porque hay que entender que nosotros somos aragoneses, que los que nos votan son los aragoneses y que las políticas que vamos a promover son políticas para los aragoneses. Por lo tanto, hay que hacer un discurso que esté de acuerdo con el territorio, con toda la problemática del territorio y que tenga una implicación muy clara en aquellas, de alguna manera, reivindicaciones que esta tierra tiene. Yo me he posicionado contra el trasvase claramente. Siempre está posicionado contra el trasvase. ¿Por qué? Porque cuando tú estás elegido por los aragoneses y defiendes a los aragoneses, tienes que estar posicionado claramente contra el trasvase. ¿Y eso qué significa? Significa que hay que apostar por hacer las obras del agua y que Aragón tenga el agua necesaria para poder generar el desarrollo porque el agua es elemento de riqueza. No nos engañemos, no estamos hablando de una tontería. Estamos hablando en este momento del eje de creación de riqueza más importante en el mundo, el agua. Por lo tanto, hay que posicionarse en la defensa. Y yo defiendo que venga, y lo defenderé con uñas y dientes, el agua de Yesa, Zaragoza, porque aquí tenemos que ver agua de calidad, pero defenderé que el agua de nuestros ríos se regule con las obras hidráulicas que haya que hacer para que Aragón pueda generar nuevos cultivos, pueda desarrollar nuevas industrias, pueda desarrollar nuevos elementos de turismo, porque al fin y al cabo eso es lo que nos da la vida. Hay que mirarse, hay que creerse también, claro. Hay que creerse, hay que identificarse con los nuestros. Yo creo que en política uno tiene que estar apegado a la tierra. A mí me gusta mucho el sistema americano y sobre todo el sistema inglés. Cada político está apegado al territorio. A veces aquí hemos estado excesivamente en los despachos. O sea, que en el Congreso Provincial habrá que trabajar esto, pero bien. Para el Congreso Provincial estamos trabajando ya esta cuestión y estamos trabajando una segunda cuestión importante, que es el modelo de ciudadano. Es decir, nosotros un modelo de sociedad, ¿por qué una sociedad tiene que tener unos valores? En este momento estamos viviendo el modelo de sociedad del PSOE que supone la permisividad de todo. Es decir, aquí no se corta nada, no se prohíbe nada, no se limita nada. No, no. Aquí hay que generar una sociedad basada en la libertad individual como elemento sagrado y fundamental, pero desde esa libertad individual hay que asumir la responsabilidad y el compromiso de valores como el esfuerzo, el respeto, el respeto, incluso, ¿cómo le diré yo?, el trabajo. Todo ello de alguna manera o el compromiso social son valores que tenemos que poner en la calle y que nosotros somos un partido que por nuestra propia identidad política y por nuestra propia forma de entender el modelo de sociedad debemos de defenderlos. Habla ahí quizá de vuestra más profesor, ¿verdad? No, 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 mire usted, no. Yo me he pasado 28 años de mi vida dando clases y he tenido 28 años de mi vida muchas personas de alante. Personas en... Me acordando que juzgar a quién se le pasa y a quién no, a quién ha trabajado, a quién sabe, a quién no sabe. Claro, entonces de alguna manera también vas aprendiendo y vas enriqueciéndote con esa... Porque cada persona es un mundo. A veces yo creo que somos injustos porque decimos, oye, esta persona está haciendo esto o esta persona en este momento en un acto viene con esto. Bueno, pero a lo mejor es que detrás de esto hay una razón de peso y a lo mejor el problema no es un problema de él, sino el problema de la sociedad, que no ponemos remedio a muchos problemas. A veces dicen, mira qué mal va esta persona y si no tiene para llevar nada más. Es decir, esas son reflexiones que a veces se nos escapan y que nos debemos de empezar a hacer desde lo más básico, es decir, en la calle. En la calle es donde de alguna manera uno entiende cuáles son los problemas que la sociedad tiene. Le pregunto una cosa que me da curiosidad y usted que es el cronista, ¿hay un pacto de no agresión ahora durante la Expo entre los partidos políticos? ¿Están quizá un poco paradas las cosas? No, se paraliza lógicamente la maquinaria del ayuntamiento municipal porque la Expo es como una, ¿qué le dirá yo? Es un tractor, atada, máquina y sin freno. Un agujero negro. Eso es tremendo, ¿no? Como dice usted muy bien, eso. Pero no hay un pacto de no agresión. Nosotros hemos venido defendiendo a lo largo de estos tiempos que la Expo hay que sacarla adelante porque es un compromiso de ciudad y las cosas de ciudad a mí no me parece que sea legítimo utilizarlas de manera de partido y cuando el PSOE ha intentado utilizarla lo he criticado ferozmente. Y ahora en este momento nosotros estamos criticando un problema que a mi modo de ver es grave. La Expo la tenemos en marcha, la vamos a defender todos porque interesa para esta ciudad una operación como la Expo. Pero lo que sí que queda claro es que esta ciudad no puede morir de éxito por la Expo. Es decir, que la ciudad tiene que atenderse en su limpieza, en su seguridad, en lo que es el ornato, en lo que es la vida diaria. Y yo creo que no se está atendiendo excesivamente la ciudad. Y por lo tanto estamos en este momento criticando ferozmente. Y hemos criticado algunas cosas que se están haciendo fuera de la ley. Por ejemplo, concesiones de licencias. Que se está tratando de alguna manera de manera desigual a las personas que tienen bares en la ribera, que yo no tengo nada en contra de ellos. Pero hombre, tendrá usted que tratar igual a las personas que tienen bares en la ciudad. Porque las personas que han mantenido la ciudad y mantienen la estructura de la ciudad son las que tienen en la ciudad. Los establecimientos abiertos, el comercio. Es decir, eso lo estamos criticando. Y como sabe usted, hemos hecho, pues hace un poquito, antes de ayer una rueda de prensa muy rotunda en este sentido. Y seguiremos haciéndola. Porque, desde luego, la expo es sagrada porque es la voluntad de esta ciudad. Pero que no tenga el equipo de gobierno ninguna duda que no le vamos a dejar pasarse absolutamente nada. Ni le vamos a dejar que siga el seminario suponiendo un agujero para las arcas municipales. Ni le vamos a dejar que se esté gastando por encima de las posibilidades de esta ciudad. Ni le vamos a dejar que no haya una limpieza y un orden en la calle como debe ser. Pues, señor Huesa, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por subirse por piñazar a la locomotora del maquinista. Le seguiremos viendo por aquí, el cronista de la expo. Muchísimas gracias. A ustedes les digo lo que les digo siempre cuando llegue este momento. Que hasta aquí, el cara a cara de hoy.